A la ciudadanía iba a mover a que le iban a tener confianza todavía a este gobierno actual porque se había dedicado a ser un responsable en las finanzas, tanto macroeconómicas, en el manejo de la economía macro, micro, cómo había manejado de alguna manera también en la parte de la pandemia con no haber contratado más deuda, cómo los programas sociales sí se estaban repartiendo porque se habían eliminado los intermediarios que tanto daño en las décadas anteriores nos habían hecho porque sí, efectivamente cada gobierno salía, podríamos ver el de Salinas que salía con su solidaridad, luego había otro que se llamaba Prospera, luego había otro que se llamaba Oportunidades y así yo les podría decir miles de programas, pero el problema no radicaba en el programa, el problema radicaba en los intermediarios que se clavaban la lana y en el desvío que hacían en base al programa sacando dinero de la sede Sol, pero después desviando a las universidades, desviándolo a quién sabe cuántos tipos de estrategias para que el dinero acabara en las cuentas privadas de muchas personas que se encargaban de las gestiones de gobierno, desde arriba, intermedio, hasta abajo, a donde quiera, porque también creo que es injusto dar temas particulares cuando realmente creo que para hacer un, vamos a decir así, un esquema de corrupción de este tamaño y que fuera de alguna manera por décadas tan, pues diríamos, tan bien articulado, a la mala pero bien articulado, pues se necesitaba de todos los niveles en el gobierno para coludirse y poderlo llevar a cabo. Entonces, si ustedes no pueden reconocer el por qué se ganan 11 de 15 gubernaturas, si lo digo ustedes a la oposición y cuáles serían las razones, pues creo que yo fui muy explícito los 15 días anteriores en por qué eran mis predicciones que eran en base al estudio de por qué el gobierno actual iba a tener tanto auge en la votación a favor de ellos. Y no es magia, se los dije también mil veces, esto no es de magia. El elector a final de cuentas va a votar cuando se dé cuenta que el gobierno está siendo limpio y está repartiendo su dinero, que es tu dinero, nuestro dinero, de una manera correcta, limpia, transparente y a favor de los que más necesitan. ¿Por qué? Porque también tengo que comentarles algo. La gente cree, porque esto es algo que es muy importante que lo sepan. Hay veces que la masividad no hace tanto ruido y grupos chiquititos de poder le meten lana y hacen mucho ruido, pero eso no significa que esos grupitos chiquitos puedan ganar algo. Eso es lo que no han entendido. Realmente en una elección gana la masividad. Gana la votación la mayoría. Y aunque los otros sean un grupo pequeño y hagan mucho ruido y metan mucho dinero, si no logran penetrar en el corazón y en la mente de los demás seres, pues simplemente fue dinero tirado a la basura. Y por eso yo lo expliqué muy bien en un video de lunes que se cortó en Twitter. Los ganadores y perdedores de la elección. Sin duda los ganadores de la elección son este gobierno actual. A mí no me sorprende. Yo ya se los había predicho de alguna manera. No fue ninguna sorpresa porque se cumplió a cabalidad lo que los 15 días anteriores y la semana todavía domingo anterior había yo dicho que se iba a ganar. A mí lo que me sorprende es que sigan con este discurso, ¿no? La oposición. En vez de agarrar como Gustavo Madero que sí salió y dijo, nos hicieron pomada, nos ganaron. La verdad es que eso sí tengo que reconocer lo de él. Fue objetivo. Porque si tú no reconoces tu derrota verdadera, ¿cómo aspiras a poder construir un mejor proyecto para los siguientes días, los siguientes meses y los siguientes años? Si es que eso es a lo que aspiras. Y si mejor sales y dices que lo ganaste todo, que te fregaste a los demás cuando tú sabes que no es cierto. Pues eso se llama en psicología vivir en negación. Y nos pasa también como seres humanos, ¿eh? Mucho. En nuestras relaciones personales. O sea, tu marido o tu esposa te trata mal, te habla mal, te habla feo, se llevan pésimo, pero salen ante el público o ante los eventos o las fiestas o las reuniones y dan una cara de que, ay, se aman y se quieren y no sé qué y no sé cuánto, pero se suben al coche o se suben al transporte público o llegan a la casa y se agarran como perros y gatos. Y te tratas de hacer a la idea de que eres feliz, te tratas de hacer a la idea de que sí tienes un buen matrimonio, pero es para vivir en negación. Es para no meter a tu consciente lo que tú y en tu subconsciente traes. Y eso te hace muchísimo daño, porque vives una profunda tristeza disfrazada de una gran sonrisa. Pues es lo mismo aquí con la oposición. Viven una profunda derrota, viven una profunda tristeza, viven una profunda, podríamos decir, pues depresión, no, moralmente están mal, pero a la cara de los medios y a la cara de todos los demás salen con una maravillosa sonrisa decir que ganaron. No, señores, no ganaron. Lo único que pudieron haber ganado es experiencia de cómo perder. Eso es todo. De ahí en fuera no ganaron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque imagínense toda la lana que los privados, la iniciativa privada, porque hay que decirlo tal cual como es, les metió toda la lana que le inyectaron a los medios, todas las entrevistas que contrataron con esos que se dicen famosos, los Lorets, los Brozos, los López Dóriga, los Alarraqui. Y entonces yo les pregunto, si todos esos fueran famosos, si todos esos tuvieran tantos views reales, si todos esos tuvieran gran injerencia en la población, ¿por qué Morena se llevó 11 de 15 gubernaturas y por qué Morena sí pudo conservar finalmente, porque yo ya se los expliqué, que en 2018 Morena obtuvo orgánicamente por la votación de la mayoría de la población, 191 curules en las diputaciones federales. Y ahora va a tener hasta más. ¿Qué pasó después que por las gestiones que se hacen post la elección en los meses siguientes, tú puedes ir teniendo más diputados? En este caso ya lo limitaron al 8% de lo que tú ganes. Ese es una nueva tema que acaban de hacer y pues se respetará cabalidad. Pero que sepan que pues sí, a lo mejor no para cambiar la constitución, pero sí para hacer las reformas. Porque lo que también la gente no entiende es que hay mayorías distintas, absolutas y calificadas. En algunas mayorías puedes, por ejemplo, aprobar reformas legales y hay otras que requieren más que se llaman reformas a la constitución directa. Pero hay reformas o leyes secundarias que sí se pueden hacer mediante la mayoría de este tipo, porque hay simple, calificada y absoluta. Para los que les interesa que se pongan a estudiar, porque creo que en este punto ha sido muy confuso. Estudian que es una mayoría simple, que es una mayoría absoluta y que es una mayoría calificada. Y también estudian que para muchas de las reformas primero tienen que pasar por comisiones. Las comisiones son un vivo reflejo de cómo está conformada la Cámara. Entonces, entre mejor está conformada la Cámara sea un partido, tiene también mayores integrantes en las comisiones y es más factible que pasen este tipo de reformas, como les vuelvo a repetir, distintas. ¿Por qué? Porque si tienes en comisiones una mayor cantidad de, vamos a decir, legisladores, pues es más factible que voten más en mayoría, perdón que lo diga, valga la redundancia, por esas reformas legales o lo que fuese en esas comisiones. Y esto es importante que lo sepan. A mí me interesa siempre explicarles todo porque los otros buscan confundirlos y lo que yo busco es que la ciudadanía en general, mexicanos en todos lados donde vivan, aprendan mucho más de cómo funciona nuestro, vamos a decir, constitución y nuestros órganos legales, federales, las gestiones de gobierno y todo lo demás, porque así es como podemos tomar mejores decisiones y nadie nos puede echar maquiar ni en las redes y tenemos hasta mayores argumentos para responder, ya sea en vivo, cuando alguien te está llevando la contra o cuando están teniendo una plática o en redes sociales o en debates que tengamos, pues en mi caso, pues a veces en los medios. No. Y bueno.